¿Qué tal amigos? Bueno, pues después del primer video que acabamos de hacer aquí abajo, miren, en las playas, me encuentro aquí ahorita en estos momentos en el corredor turístico Villa del Mar. Acabamos de hacer ahí abajo un recorrido por las playas de Villa del Mar y del Playón de Hornos, ahí ahora sí que a ras del mar, a la orillita, ya anduvimos esquivando ahí con las olas porque de repente subía la marejada. Y casi nos mojaba los zapatos, pero miren, ahí están ahorita todavía los amigos que ya a esta hora que ya casi, casi ya van a dar las 6 de la tarde de hoy, sábado 18 de noviembre del año 2023, que está ahorita el puente del Buen Fin, el puente de la Revolución Mexicana. Pues amigos, los saludo esta tarde, miren, aquí desde el complejo Villa del Mar, del complejo turístico, aquí el corredor turístico. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. La camarógrafa estrella, como les dije en el primer video, se quedó buscando la mulita del nacimiento ahí en las cajas del huevo del calvario, porque ya después de un año que guardamos todo lo del nacimiento, empezamos ahorita ya a sacar todo porque ya hay que ir preparando ya los adornos, todo para la Navidad 2023 que ya está a la vuelta de la esquina. Así que los saludo amigos esta tarde noche ya, vamos a hacer ahorita otro recorrido, acompáñenme por aquí por el corredor turístico hasta donde nos alcance la luz del sol, porque ya está bajando el sol a las 6 de la tarde, como les digo, ya se hace de noche. Así que por favor, como siempre les digo, allá la camarógrafa estrella que se quedó en casa y su amigo Leo Mars, acompáñennos si son tan amables. ¡Vámonos! Vamos a hacer el recorrido ahorita aquí por este complejo turístico de Villa del Mar. Vamos a darle la vuelta aquí a la cámara para ya filmar aquí toda esta parte de este complejo turístico. Así que vámonos amigos, vamos a hacer recorridos. Bueno amigos, pues vamos a ir avanzando aquí por todo este corredor turístico de Villa del Mar, aquí a un lado de lo que es el Boulevard Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho del puerto de Veracruz. Más o menos para que ustedes se den una idea por dónde estamos, estamos de este lado, están las playas de Villa del Mar, miren, y más adelante las playas del Playón de Hornos. Allá vemos boca del río Veracruz, la zona conurbada. Allá vemos al fondo la isla de Sacrificios, miren, ahorita nada más que se estabilice tantito ahí la cámara, porque ahí ahora sí, porque es que cuando ya empieza a bajar el sol y empieza a oscurecer, ella tiene que buscar automáticamente la nitidez. Nos vamos a ir por aquí, por todo este corredor. Eh, saludos, ahí está la brota, a ver, saludos, ahí están los amigos de los jochos. Vamos a irnos por acá abajito, todo el corredor, todo este corredor turístico, y nos vamos hasta, pues ahí es donde está la entrada del acuario de Veracruz, miren, corredor turístico Villa del Mar. Aquí están todos los amigos, miren la palapa tiburón, la palapa la jarocha, todos los amigos de las palapas que pueden ustedes aquí a venir ahora sí que a degustar de los deliciosos pescados y mariscos fresquecitos, que como siempre les digo son del mar a la mesa, de aquí del mar a la mesa, miren. Todo este es el corredor turístico Villa del Mar, para que ustedes vengan aquí. Aquí hay bancas, miren, donde se pueden venir a sentar, ahora sí que a disfrutar de esta rica brisa del mar, y que como les estaba comentando en el primer video, ahorita hay un clima muy agradable, después de que tuvimos una semana de frente frío, quedó el clima muy rico. Para los amigos que nos visitan de Toluca, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Puebla, de Tlaxcala, de todos los estados que tienen un clima ya muy agradable a ustedes, con mucho frío, pues para ustedes ahorita estos 23, 22 grados que tenemos, pues son muy agradables, así que salen de la playa y pues sí se siente la brisa un poquito, porque ahora sí que por la humedad. Y la mayoría de todas estas palapas de aquí de Villa del Mar tienen música viva, incluso luego también hacen guapangos, bailes populares también de zones, jarochos, todo eso hacen, porque este, pues es un atractivo mucho más para los turistas. Miren, ahí están todos los turistas que nos visitan esta tarde noche, porque como miren, pueden ver ustedes, ya está cayendo el sol, ya cayó mejor dicho, ya nos estamos acercando a las 6 de la tarde de este sábado 18 de noviembre del año 2023, ahí está la famosísima palapa reina, miren que es muy famosa esa palapa reina. Está bueno el ambiente, amigos, en cada palapa aquí, aparte de que vienen ustedes a degustar los deliciosos pescados y mariscos, se vienen ustedes ahora sí que a deleitar también de la música, de la música tradicional, jarocha, los zones, jarochos, incluso luego vienen, hacen, les digo, los bailables ahí de los guapangos también. Y bueno, pues aquí ya nos vamos acercando a lo que es la plaza Acuario, de aquí del puerto de Veracruz. Ahí vemos a los amigos de las glorias y los raspados, que también ya son toda una tradición, aquí en el puerto de Veracruz, miren ahí están glorias, raspados, diablitos, monjitas, las artesanías que también no pueden faltar. Esas no pueden faltar, también las artesanías, porque vienen ustedes a visitarnos acá a Veracruz y pues llevan un bonito, pues ahora sí que recuerdo de su visita, un recuerdito, un regalito, o le llevan un recuerdito, un regalito, pues a lo mejor a la abuelita que no pudo venir, o a su vecino, a su vecina, a la novia, al novio, si no pudieron venir. Miren, allá enfrente está el café Andrade, que miren ahorita que ya va bajando el sol, qué bonito está todo iluminado. De este lado, del lado izquierdo de su pantalla, está el café Andrade. Y del lado derecho vemos el café del portal, que es una sucursal del café del portal, que está ahí en Independencia, entre Mario Molina y Gutiérrez Zamora. Pero miren, son dos casonas antiguas, que fueron remodeladas para, ahora sí que adaptar estos cafés, y quedaron muy, muy bonitos los dos cafés, están de un lado y del otro, separados nada más por el callejón 12 de Octubre, que es el que está ahí enfrente, que para allá es la colonia Ricardo Flores Magón. Bueno, pues vamos a aprovechar, amigos, porque ya se está yendo el sol. Así que vamos a aprovechar la luz que todavía nos, la poquita luz que nos da, ahí está el amigo de las donas con chocolate. Ahí están las, y por acá los pies, buenas tardes. Los pies, ahí tiene el amigo. Y miren, aquí está ya la plaza Acuario, la entrada principal de la plaza Acuario. Están los que rentan también las patinetas eléctricas, electrónicas. Miren, aquí está plaza Acuario. Ahí está su entrada principal. Y adentro está la tradicional fuente de los delfines, que ya es toda una tradición aquí en el puerto de Veracruz. Miren, plaza Acuario. Y en la parte de adentro también está el Acuario de Veracruz. Y muchos puestos de artesanías que también hay ahí para que ustedes vengan a adquirir sus artesanías. Y allá está, miren, esta es la entrada principal. Y allá al fondo está, ahí está arriba, vamos a hacer un poquito para atrás, esta plaza Acuario. De este lado derecho está el Vips, que también ya tiene muchos años. Y hace muchos años aquí era la librería. Aquí era una librería. Este, que hubo ahí, en esa parte. Y allá adentro está la fuente, miren, de los delfines. Ahí está la fuente de los delfines. Y miren, están saliendo ahorita los turistas, que precisamente vienen del Acuario, de la plaza Acuario, y del Acuario de Veracruz. Ahí están los amigos. Y ahí ya hemos hecho también ya recorridos en la parte de adentro. Ya hemos hecho recorridos en la fuente precisamente que está ahí, en la fuente de los delfines. Pero nosotros nos vamos a ir ahorita caminando por acá, por la parte de afuera, para aprovechar que todavía queda un poquito de luz del sol. Miren, ya va bajando el sol. Miren cómo se ve la cuesta del sol allá al fondo. Y las palmeras, pues, relativamente están tranquilas. Acá la luna, miren, les digo, ya está la luna ahí, miren. ¿Qué bonita se ve? A ver si nos la enfoca ahí en la cámara. A ver. Vamos a ver que agarra su nitidez. Ahí está la luna, miren. Nada más que no la logra captar. A ver, vamos a moverla un poquito aquí. No, no la logra captar por la distancia y por la oscuridad que ya hay. Pero ahí está la luna. Es la luna nueva que apenas tiene cuatro días. Que fue luna nueva. Bueno, hoy ya es que 18. Ah, no, ya son cinco días que es luna nueva. Fue el día 13. La luna nueva. Bueno, vámonos por este lado. Vamos a aprovechar que todavía hay un poquito de luz. Vamos a caminarle aquí un poquito para que vean ustedes a los turistas que andan ahorita aquí disfrutando. Miren, ahí andan las artesanías, con las playeras, con todo lo que venden ahí los amigos. Muy importante que apoyemos a los amigos artesanos porque ellos traen sus productos y son productos 100% de aquí, de nuestro país, 100% mexicanos. Y pues la mejor forma que podemos apoyarlos es comprándole uno de sus productos y que, como les digo, llevando un recuerdo, un bonito presente de su visita a este puerto de Veracruz. Y aquí también están los tranvías, miren, los tranvías turísticos que también aquí salen de esta parte aquí de la Plaza Acuario, miren, está uno. Ahí apenas están llenando la parte de arriba que es a donde les gusta ir a todos los amigos porque allá arriba, aparte de que ven mejor, el clima está muy agradable y se va por todas las partes más turísticas de aquí, de lo que es turísticas e históricas del puerto de Veracruz. Se van para allá, para el centro histórico, allá todo lo que es el Baluarte de Santiago, el Parque Zamora, la Avenida Independencia, pasan por muchas partes, la Catedral del puerto de Veracruz. Así que pueden abordarlos si están ustedes aquí en la Plaza Acuario o también los pueden abordar si están ustedes allá en el malecón del puerto de Veracruz, ahí exactamente en la calle de Aquiles Cerdán y Gómez Farías. Ahí los pueden abordar y ya los llevan a los diferentes recorridos turísticos. Miren, todo esto es la plaza. Acá está el Museo de Cera, miren que esta es la parte de aquí del Museo de Cera y miren otra vista para este lado. Ahí enfrente está ese restaurante que se llama Las Mojarritas, miren ahí enfrente, está lleno. Veo que hay mucha gente ahorita ahí. También es este restaurante de pescados y mariscos, miren, Las Mojarritas, se llama ahí enfrente. Pero ven como ya está cayendo la noche, ya está cayendo la noche en estos momentos. Así que esperemos que aquí la cámara nos dé luz para terminar este recorrido. Vamos a caminar otro poquito por acá. Aquí está el Cirlón, el Villarrica, ceviches y cocteles, que también es un restaurante aquí de mariscos, pero también hay desayunos veracruzanos, comida, cena, mariscos, antojitos veracruzanos. También pueden aquí pedir ustedes las gordas, las picadas, las empanadas. Aquí el Cirlón y el Mariscos Villarrica, miren, ahí está. Que también aquí vienen muchos los turistas a este restaurante. Que en este momento estamos exactamente en el Boulevard Ávila Camacho, esquina con la calle de Juan Enríquez, que ya la otra vez hicimos también el recorrido por esta calle de Juan Enríquez. Miren, ahí están las palmeras borrachas de sol, que ahorita están borrachas de norte. Porque miren que soportaron, fueron siete largos días de norte. A ver si ahora sí se ve la luna, miren, ahí está la luna, miren. ¿Ya la vieron? Ahí está, ahora sí se ve mejor. Ahí está arriba, miren, entre las palmeras. Vamos a hacer esta toma. Ah, ya lo moví, ya se movió y tantito. Ahí, ahí está la luna nueva, miren. De cinco días, nueva de cinco días. Y las palmeras, miren, qué bonita vista. De la parte de allá abajo, que es donde les dije que ya se está oscureciendo. Ya va bajando el sol, ya se ve rojo la parte al fondo. Y por aquí fue donde la otra vez se fue un taxi, que fue muy vista ese video, tomado por una de las casas que están ahí enfrente. Aquí se fue el taxista con todo y taxi, porque dicen que Calamardo le hizo un... quería un servicio a la isla de sacrificios. Le marcó por teléfono al taxista, y por eso el taxista vino, echó la mocha, y ¡fum! Se fue allá abajo. Afortunadamente no se llevó uno de los yates que hay aquí, miren. Si no se los hubiera llevado, hubiera ido a caer ahí hasta los yates que están ahí enfrente. Pero no, afortunadamente no pasó nada, no le pasó nada tampoco al taxista. Eso es lo más importante. Del taxi, pues sí ya, fue perdida total, porque se mojó totalmente. Quedó ahí abajo, por muchas horas mientras lo sacaron. Miren qué bonito está este yate. Está aquí. Este es el muelle de los yates. Y también ya hemos hecho varios videos. Y aquí les recomiendo que cuando vengan ustedes por esta parte con niños pequeñitos, no los suelten, no los dejen que anden solos, porque miren, aquí, en un descuido, se pueden ir allá abajo. Entonces siempre traten de, cuando vengan con niños pequeñitos, de traerlos de la mano, estarlos vigilando, en todo este tramo, porque no hay ningún barandal, no hay nada, entonces se puede llegar a caer allí. Entonces, más vale, como dicen, prevenir que lamentar. Allá estoy viendo que el restaurante de Villarrica ya tiene su arbolito de Navidad, miren. Ahí se ven los foquitos, miren. Les digo que ya empiezan a poner mucha gente ya su arbolito, su nacimiento. Por eso es que nosotros, hoy sabadito, que estuvimos haciendo talacha desde la mañana, decidimos empezar a sacar todo lo del nacimiento, lo del arbolito, ya para tenerlo ahí listo. Pero fue cuando la camarera festeña me dijo, ¿qué crees? Que no está la mulita. Se perdió la mulita. El año pasado se le perdió uno de los reyes magos. Y ahora, ya apareció después. Y ahora se perdió la mulita, así que esperemos que aparezca pronto, porque es parte de los peregrinos. Miren, ahí van los estudiantes, miren. Ahí van un camión de escolares, y va lleno de niños, de estudiantes. Y allá viene, allá viene el tranvía, miren. Ahí viene el tranvía turístico. Aquí estamos en Alacio Pérez, esquina con, aquí ya es Alacio Pérez, y Boulevard Ávila Camacho. Ahí va el tranvía, miren. Ahí va el tranvía turístico. Aquí es donde también muchos amigos se vienen a tomar la foto, la selfie, en esta parte de aquí. Estoy viendo, no sé qué es ahora ahí enfrente en ese edificio, porque hace un tiempecito que pasamos, decía ahí que se rentaba, yo creo que ya lo rentaron, porque veo que ya le quitaron el edificio, ya veo ahí este, como oficinas, creo que son como oficinas. Qué bueno, que ya lo ocuparon. Estaba en renta. Y por aquí más adelante está el Rey del Ceviche, miren, aquí adelantito está el Rey del Ceviche, hay un frente, es un restaurante también de mariscos, muy recomendable. Nosotros hemos ido a Rey del Ceviche, pero de otra zona, ahí en Boca del Río, hay aquí, pero muy sabrosos los cocteles, todo lo que venden ahí, los pescados y mariscos, que venden ahí los amigos, miren. Ahí está enfrente. Ya en la noche, prenden sus foquitos, miren en la terraza, tiene una terraza en la parte de arriba, muy bonita, así que imagínense. ¿Qué dices? Ahí está la flota. Ahí está, eso, mira, ya ves, saluda la banda. Saludos desde México. Saludos, invítalos para que vengan el fin de semana, invítalos, que venga la gente, ¿verdad padre? Los invitamos a que vengan al Rey del Ceviche, a comer ceviche, marisco fresco, saludo, todo. Y tengo paseo en lancha, a Cancuncito. ¿Cuánto sale? Para que sepan ahí los amigos, diles, ¿cuánto sale? Pasó en lancha. Estamos cobrando por persona 350, aproximadamente dos horas el recorrido, se bajan en la isla, se bajan en la isla a bañarse, todo. ¿Y ahí los esperan? Ahí los esperamos, y los baños y recaderas, gratis. Ah, todo gratis, ya para cuando se quieran enjuagar y todo, ¿no? Enjuagar y todo ese rollo. Ah, ok, ¿y cuáles son los horarios? Los horarios es de nueve de la mañana, que ponen la bandera verde, hasta aproximadamente, hasta las cinco de la tarde. Ajá. Siempre y cuando no haya norte. Así es, sí, que no haya frente frío. Mañana, ¿cómo va a estar el clima? Pues parece que anunciaron norte. No me digas, pero ligero, ¿no? Ligero, pero ojalá no esté feo. Pues sí, ojalá que no. Hay que chambear todos los días, hay que tragar. Así es, hay que, hay que, bueno, pues ahí está entonces, padre, buenas tardes. Ahí está, padre, ahí échale la bendición, para que les vaya bien en la, que, que, que Dios nos acompañe, a todos. Eso es, ahí está el padre, ya ves, bueno, pues ya, ya me, ya te dejo, tú estás tranquilo ahorita, porque tú ya estás aquí, bien protegido, y bien bendecido. Bueno, me voy entonces, porque vamos a seguirle. Gracias, y queda ahí, ya queda ahí la invitación. Gracias, padre, nos vemos. Bueno, pues ahí está el amigo, con el padre, y ya nos, nos comentó, bueno, yo había escuchado que, hay frente frío, pero es ligero, porque el que sí viene más fuerte, va a ser el del martes 21, ese sí, ya lo escuchamos, en la mañana, en los pronósticos, pero como dice él, mientras haya bandera verde, sí pueden salir las lanchas, para allá, para Cancuncito, 350 pesos por persona, dos horas el recorrido, y los dejan allá, que se bañen, y los traen de regreso. Ya escucharon ustedes, ahí los precios, para que luego me preguntan, en cuánto sale. Y bueno, si es toda una familia, pues a lo mejor pueden, pueden tratar ahí, el precio con, con los lancheros, para ver si se les puede cobrar, un poquito más económico, en grupo, por decir, no, si es un grupo, ya no le pregunté, cuánto es, este, de, el cupo máximo, de, de la lancha, pero creo que se llevan, más o menos, es que son, hay unas que son más grandes, y unas que son más pequeñas, pero, pero son 350 pesos, por persona, pero ustedes traten, hablen con ellos, y ya les dicen, somos tantos, a cómo no lo vas a dejar, y ahí, ya se ponen de acuerdo. bueno, amigos, pues ya estamos llegando ahora, al hotel, Howard Johnson, que ya estamos llegando, a lo que es la calle de Iturbide, Agustín de Iturbide, y Hernández y Hernández, que es la que sigue para allá, la avenida Hernández y Hernández, y de este lado, el boulevard, Avila Camacho, estaba checando, el otro día, que pasé por aquí, ya no les había comentado, que ya están remodelando, este hotel, este Howard Johnson, ya de hecho, se ve la mitad, de la parte de abajo, está ahorita, haciéndose una remodelación, pero tratando, de conservar, su, su, este, original, o sea, su estructura original, aunque veo, que ya le están cambiando, los balcones, ya no son los balcones, originales, como tenía la parte de arriba, miren, vean ustedes, la diferencia, entre los balcones, de lo que es, el 1, 2, 3, a partir del cuarto piso, para arriba, son los antiguos, y del piso, del primero, y del segundo piso, son los balcones, ya modernos, pero bueno, pues como todo va evolucionando, todo va cambiando, porque, pues ya se le mete aluminio, para que se conserve, pues mucho mejor, porque si, ya con el tiempo, los años, el salitre, que hay, aquí en el puerto de Veracruz, los frentes fríos, los temblores, que también a veces tenemos, los sismos, pues todo se va deteriorando, entonces, si se le tiene que dar, como dicen, su manita de gato, pero si miren, ya están remodelando, de abajo para arriba, están remodelando, ya el hotel, Howard Johnson, que aquí fue, el hotel, Puerto Bello, hace muchos años, muchos años, fue aquí el hotel, Puerto Bello, en los ochentas, en los noventas, todavía, y creo que parte, también del dos mil, lo que pasa, es que nosotros, nos fuimos diez años, a vivir a Jalapa, y cuando regresamos, ya se llamaba, Howard Johnson, ya había cambiado, de razón, de razón, de razón social, no de ración, de razón social, ahí está la luna, miren, ahí está la luna, de ahí la ven ustedes, miren, algo de nubes, unas poquitas de nubes, pero miren, vean, ahorita que estamos haciendo, este video, a hoy sábado, 18 de noviembre, vean, porque ya va a cambiar, su imagen, el hotel, Howard Johnson, pero véanlo todavía, en su parte, del tercer piso, para arriba, del cuarto piso, hacia arriba, en la parte antigua, y todo eso, va a quedar ya, a como se ve, el primero, el segundo piso, miren, todo va a quedar, ya remodeladito, pues sí, como les digo, porque, ya todo va cambiando, todo va evolucionando, nada, es para siempre, bueno amigos, pues ya, este, de aquí, yo creo que ya, nos vamos a regresar, vamos a volver, a regresar, nosotros un poquito, para que este lado, ya casi, vamos a cerrar, este video, ahora nos vamos a seguir, entonces, un pedacito más adelante, donde está, el muelle, ahora para que lo vean de noche, vamos para allá, al muelle de los pescadores, tenemos otro poquito, más de tiempo, vamos a cerrar, a los 30 minutos, como en el primer video, que hicimos hoy, y miren, todavía tenemos luz aquí, aquí hay bastante luz, vamos a ver ahora, cómo se ve, el muelle de los pescadores, de noche, porque, recientemente, acuérdense, que les hice, antier, apenas les hice un video, aquí, que estaba, ah miren, ahí andan pescando, miren, ahí aventaron ahorita la red, andan pescando, ahí los amigos, ahí abajo, vamos a bajar aquí, para ver, vamos a bajarle aquí tantito, con permisito, vamos a bajar aquí, a ver qué andan haciendo, ahí los amigos, andan pescando, a ver si cayó algo, creo que no, vamos a bajar ahí, tantito, puro charalito, nada más, pero miren, aquí está, el muelle de los pescadores, ahí está el muelle de los pescadores, ahora de noche, no cayó nada amigo, no hay, no hay nada, está tranquilo, pura carnadita, bueno, sirve para los que vienen, ya los que vienen, van a venir, bueno, van a ver, ya vienen los grandes, suerte, ahorita vas a ver, que si vas a encontrar ahí, en nombre de Dios, miren, ahí está, ya ven, le hubiéramos traído al padre, que estaba ahí adelante, no más que estaba ahí, con el amigo, para que les venga a echar su bendición, y ahorita saquen unos pescadores, bien grandes, miren, aquí están las, las lanchas, ahí está el capitán, se llama esta lancha, esta se llama Virginia, esta que está acá, Yolanda, allá, han de ser, me imagino que les pusieron el nombre de, pues alguna hija de ellos, o de su señora, o que no creo que le hayan puesto el nombre de la suegra, verdad, pero bueno, este, aquí está el capitán, aquí está, miren, el capitán, y si es cierto, ahí se ven abajo unos, pero son charalitos, muy pequeñitos, miren, ahí se ven, y está bien clarita el agua, miren, no sé si alcancen a ver ustedes ahí, ahí anda un pescadito, miren, ahí anda un pescadito, pero de veras está clarita, clarita el agua, ya después de tanto que anduvo el mar todo alocado los otros días, pues es que también los pescadores esta semana no tuvieron muy buena suerte, porque fue una semana de puro frente frío, y pues no pudieron salir, ahora sí que a buscar el sustento diario, ahora sí que tanto para su consumo personal, como para su venta, que ellos venden sus pescaditos, todo lo que pescan, pues lo llevan a los diferentes restaurantes, a las palapas de ahí, donde ahorita acabamos de pasar en Villa del Mar, y pues ya ahí se ganan su sustento, miren, aquí está Yolanda, Yolanda 1, se llama este, y miren, ahí está todo el muelle de los pescadores, pero miren qué bonito se ve ahorita, que está ya de noche, iluminadito, miren, ahí están los amigos que andan pescando, pues sí, porque los otros días que estuvo el frente frío, y con el viento tan fuerte, y como bajó tanto la temperatura, pues lo más seguro que lo único que iban a pescar era una gripa, porque otra cosa no creo que pescar, porque de veras que estuvo muy feo toda la semana, desde el viernes anterior, desde el viernes de la semana anterior, y fue todo sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, apenas ayer se compuso, y miren, ahorita ya está corriendo un poquito de, como decía ahí el amigo, que ahí estaba anunciado norte, pero no, es poquito, no es muy fuerte, el del próximo martes sí, ese sí va a venir con ganas, así que ya les avisamos, para que después no digan que no les avisamos, ahí está, bueno, pues vamos a subir, para arriba, ahora sí que vamos a subir aquí, para arriba, para ya casi cerrar, este video, ahí está, listo, vamos a pasarle aquí, un instantito, vamos a caminarle acá otro pedacito, y pues ya, casi ya para terminar, ahora sí ya este segundo video, les digo para que sepan ustedes, segundo video que estamos haciendo, hoy sabadito, 18 de noviembre, del año 2023, y voy a ir a alcanzar a la camarógrafa estrella, a ver si ya encontró la mulita, porque estaba preocupada, porque estuvo sacando ahí las cajas del huevo, el calvario, y otras que había ahí, del huevo tehuacán, y este, del año pasado, cajas de cartón, y no encontraba la mulita, y faltaba ahí la mulita con los peregrinos, buenas noches, ya buenas noches, porque ya, bueno, yo digo buenas tardes, porque son las seis, pero como ya es de noche, pues ya tenemos que decir buenas noches, son seis con veinte minutos, pues amigos, aquí vamos a terminar ya, este recorrido, los voy a dejar, como siempre, con las imágenes, y los sonidos originales, transmitió para ustedes, desde aquí, pues ya en este caso, en el muelle de los pescadores, su amigo, Leo Mars, ahí están mis sombras, las sombras de Mars, miren, ahí los saludo, y su like, por favor, no se les olvide su like, si son tan amables, apóyenos con su like, para que sigamos haciendo, más recorridos, con mucho gusto, para todos ustedes, y compartan, por favor, también los videos, bueno, pues los dejo, con estas imágenes, de aquí, del muelle de pescadores, ahora de noche, y nos vemos mañana, transmitió para ustedes, su amigo, Leo Martz, gracias amigos, y nos vemos, 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 y nos vemos,